ACA PRODUCCIONES Y con Mauri Bueno y el Chavo Zoya Masacrando papá Eso ya me pasó, a mi ya me sucedió Enamorarme de un amigo una vez Y aunque nunca, nunca le confesé A solas ya estábamos los dos Me dejaron y me lo hacen sentir ¿Qué está pasando entre nosotros dos? Pero esta vez no me callaré, no, no Me voy a confesar Porque ya no me aguanto más Estoy muriendo como un loco por ti Ya por favor no me mires así Amiga tenemos que hablar Ven, siéntate, tenemos que hablar Me están pasando cosas lindas por ti Ya por favor no me mires así Amiga tenemos que hablar Ven, siéntate, que te quiero contar Me están pasando cosas lindas por ti Ya por favor no me mires así Amiga Eso ya me pasó A mi ya me sucedió Enamorarme de una amiga una vez Aunque nunca le confesé A solas estamos los dos Me mira raro y me lo hace sentir ¿Qué está pasando entre nosotros dos? Pero esta vez no me callaré Me voy a confesar Porque ya no me aguanto más Porque ya no me aguanto más Me estoy muriendo como un loco por ti Ya por favor no me mires así Amiga tenemos que hablar Ven, siéntate, tenemos que hablar Me están pasando cosas lindas por ti Ya por favor no me mires así Amiga tenemos que hablar Ven, siéntate, que te quiero contar Me están pasando cosas lindas por ti Ya por favor no me mires así Amiga Me dices que tú Hace tiempo esperabas por mí Para encarar Si se daba esta relación Me dijiste tú Me dices que tú Hace tiempo esperabas por mí Para encarar Ay, mamita querida Una relación contigo Amiga, tenemos que hablar Amiga Ven, siéntate, tenemos que hablar Me están pasando cosas lindas por ti Ya por favor no me mires así Amiga, tenemos que hablar Ven, siéntate, que te quiero contar Me están pasando cosas lindas por ti Ya por favor no me mires así Enamorados los dos Los dos Acabro los sueños Acabro los sueños Gracias.